Vámonos 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 Se murió Hoy desde aquel día lo coporé el mundo andó Ya se acabó mi alegría Y a Dios le pido Llorando Que termine con Vivir Y a Dios le pido 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 Porque me da mucha pena No le tengo envidia a nadie Y a Dios le pido Y a Dios le pido Y a Dios le pido Y a Dios le pido